Nos vamos de viaje a una de las ciudades más lindas que tenemos, nos vamos a Bariloche. ¿Cómo le va, Sole? Hola, Romy, ¿cómo estás? ¿Buen día? Muy bien, la verdad que yo más feliz que vos de que vos estés en Bariloche. ¡Qué lindo! ¿Cómo está el día allá? Gracias, gracias por eso. Bueno, acá amaneció muy lindo, una mañana hermosa, va a estar un poquito más cálido que el día de ayer, que igual fue una jornada muy agradable. Y bueno, hay programación, sigue la programación hoy con visitas de distintos puntos del país. Hoy se va a presentar la obra, la ceremonia de la compañía Tomy Soco, esto va a ser en la Usina Cultural del Cívico por la tarde. Estamos realmente como muy felices y a la vez sorprendidos, no sé si sorprendidos, pero muy felices de la respuesta del público que está teniendo este festival. Miren, ahí lo ven en imágenes, lo que están siendo las funciones de estos días. Ayer se presentó la obra Galgo de la provincia de San Juan, de la compañía No Tan Negra. Bueno, ovaciones de parte del público, mucho afecto que se vive en cada función. Hoy va a ser el turno, como les decía, de la ceremonia, un espectáculo que llega desde la provincia de Buenos Aires, de la compañía Tomy Soco. Y por otro lado se va a presentar, por otro lado no, o sea, a la vez dentro de la programación del festival, también como parte de la programación del festival. Hoy se presenta Marcelo Mogilewski en el Camping Musical Bariloche. Muy bueno. Así que el día de hoy está con mucha actividad, muy interesante. Y por suerte, bueno, eso que les decía, ¿no? El público está respondiendo de una manera maravillosa. Bien, en cuanto al público que llega a los espectáculos, ¿tiene un costo la entrada? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, las entradas son a la gorra. Hay que asegurarse el lugar reservando en la página del Festival Nevadas, www.nevadasescenicas.com.ar. Pero las entradas son a la gorra. Una vez que tenés tu ubicación, a la salida dejas tu colaboración consciente para los artistas y para el fondo del festival también. Pero bueno, lo que decíamos ayer, ¿no? Hace que sea accesible también y por eso está también accediendo el público a todas las funciones. Eso es muy hermoso. Muy lindo. Y las formaciones también. Durante la mañana se están dando en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro espacios de formación que también son de acceso gratuito para el público. Bien, la verdad que este festival es maravilloso, muy lindo. ¿Hasta cuándo sigue, Sole? Termina el día domingo. El día domingo cierra con la obra de Lirio, que es la obra que en este momento es la representante, por así decirlo, la embajadora de la provincia de Río Negro a nivel nacional porque fue la elegida en el último selectivo provincial el año pasado. Así que el domingo van a estar ellas cerrando este festival a las 19 horas. Perfecto. Tenemos toda la info, pero uno ve del otro lado y quiere viajar con vos, Sole. Y queremos saber, ¿cómo es? ¿Dónde estás? ¿Ese es el lugar donde estás parando? Este es el lugar donde estamos parando, que es un lugar donde también podemos trabajar. Aquí, por suerte, vamos a tener, de hecho, hoy las entrevistas las vamos a coordinar. Acá en este espacio, mirá, voy a mostrar así un poquito lo que se ve de la ventana. Qué vista maravillosa. ¿De qué lado estás como para orientarnos? Estamos en calle Pioneros, que es arriba. Ya es una calle que ya se marca por kilómetros. Yo, eso es mi conocimiento de la urbanidad barilochente, ¿no? Está muy bien. Se marca por kilómetros y debe conectar como hacia otros puntos de la ciudad. ¿Se pueden ver ahí, como más allá? ¿Hay habitaciones? ¿Cómo es el lugar? Acá hay como un pasillo donde hay habitaciones y acá atrás. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todo muy típico de allá. Es como un hostel. Sí, un hostel. Hay una pileta. Bueno. Está muy bien. El lugar donde para la señora de la cultura. Gracias, Sole, como siempre. Que tengan un buen fin de semana. También, en este mismo lugar están parando los artistas que vinieron a participar. Así que muy hermoso también la recibida de este festival. Perfecto. Sole, que pases un buen fin de semana. ¿Te hago un adelantito, Romy? Sí. Hoy a las 10 de la mañana, el secretario de Estado de Cultura va a estar dando una charla, una conferencia de prensa, dado que está presente en el festival. Así que al mediodía vamos a tener la palabra de Ariel Ábalos ahí en el informativo del mediodía para saber también cuál es su impresión y cuáles son las proyecciones a partir de esta edición para la edición que viene y cómo va a terminar el año también, ¿no? Con tantos eventos culturales en la provincia. Perfecto, Sole. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vosotros. ¡Gracias!